El problema es que la Suprema tiene una papa caliente, porque ese tipo de escándalo compromete directamente al plano de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué hay que hacer entonces? Porque ese fallo dado y ese dispositivo, ese fallo de una resolución ni siquiera era la sentencia. Y la anulación del fallo, eso no puede quedarse como una verdad. Vincho también, que es coordinador de la Comisión de Ética y Prevención de la Corrupción, considera que se debe anular la sentencia mediante la cual se dispuso la libertad de los hermanos Manzano García y el otro acusado de narcotráfico.